meca culturismo y fitness tv aquí estamos de vuelta roberos pedales vamos a hablar de esta promesa que está haciendo en su cuenta de instagram rolly winkler diciendo bueno que él va a traer este año algo diferente que nunca ha traído amigos todo radica en el problema de la preparación días antes de la competencia eso pasa dos tres días a veces hasta un día atrás sucede cuando el cuerpo no responde a lo que debe con todo lo que se le pone allí para poder estar a tope sobre la tarima ocurren estas situaciones donde bueno no se usan filtros ahí bueno ya yo lo he comentado en la en el vídeo de regan grimes donde dije bueno la luz pega de una manera también diferente ahí no se ve que hay filtro ustedes pueden observar que hay uno de ellos que le ponen bastante filtro cuando comienzan a ver sombras extrañas pero eso es lo que hay ahora si me gustaría ratificar algo bien interesante que escuché de milos zarcef ustedes saben que es uno de los mejores preparadores físicos de el planeta fue uno de los que contribuyó para que la insulina estudiese hoy día en el culturismo y él trató de una u otra manera perfeccionar su uso ahora amigos les voy a decir lo siguiente milos habló no de roly winkler pero podemos poner a roly winkler como ejemplificación aquí porque él dijo el caso de vic ramie ellos comentan que bueno cuando digo ellos comentan porque fue una entrevista que le hizo dennis james a milos zarcef una entrevista vamos a decir que fue un live que hicieron allí en instagram entonces le pregunta qué haría él milos para traer en la mejor forma física a vic ramie milos respondió a hacer lo que hizo en una ocasión en un grand prix dorian yates simplemente se montó depletado sobre la tarima y sin embargo se vio fenomenal ahora el problema de montar depletado a vic ramie es que posiblemente no se le vea el pomp que normalmente nosotros vemos ese bombeo extremo pero amigos si ustedes sacan cuenta en la época dorada del culturismo y parte también de lo que era los 90 muchos de ellos se montaban depletado significa que no hacían esa carga que hacen de carbohidratos hoy día a eso me refiero pero de todas maneras bueno vamos a ver si algo nuevo trae que nuevo puede traer sencillamente montarse completamente definido espero que lo logre se despide como siempre roberos pedales con nacional de costumbre pase amor que lo logre se despide como siempre no 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 no